Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les traigo mi rutina de maquillaje para cuando salgo a lugares donde hace muchísimo calor, para esa temporada de verano, para la playa, algo a prueba de sudor, porque realmente no queremos derretirnos con él ahorita. Espero que el video les guste. ¿Qué les parece si damos comienzo? Ok, y ya de regreso sin maquillaje, vamos a dar comienzo con nuestro protector solar. Este protector me encanta, ya es la segunda botella que compro y es el de la Roche-Posay, el Comfort Anthelios XL, 50 más para esta temporada y para todas, ya saben que es súper, súper importante utilizar protector solar. A mí me gusta utilizar muy buena cantidad porque es importante, es importante cubrir bien el cuello, todo el rostro. Ok, dejamos que el protector solar repose unos segunditos para que se absorba bien antes de utilizar cualquier producto de maquillaje, eso siempre tenemos que tener muy en cuenta. Posteriormente a mi protector voy a utilizar esta prebase de Bioderma que es para corregir los poros dilatados y afinar la textura de la piel, lo cual nos viene bastante bien ahorita para esta temporada. Y voy a aplicar, a mezclar este iluminador líquido de MAC en el tono Sun Brush para agregar esa luminosidad y colorcito a mi piel sin la necesidad de maquillaje. Recuerden que cuando estamos en la playa lo que menos queremos es, o en cualquier lugar con mucha humedad, calor, es estar quitándonos el maquillaje que quede todo en una servilleta, en un pañuelo porque a mí eso me choca y que quede marca del maquillaje, por ejemplo en los lentes o alrededor de la nariz porque nos estamos derritiendo. Bien, y lo siguiente que yo hago es utilizar esta cremita con color de NARS, también se los digo siempre en el tono Medium One. Ahorita yo la tengo en este envase para tener un poquito más de control porque la he estado utilizando únicamente en ciertas zonas. Voy a cubrir este barrito y como en el verano siempre utilizamos más los lentes, aún así que estamos en la ciudad para manejar lo que sea, únicamente trato de enfocar el corrector en esta zona o la base. Pero quiero dejar libre esta parte donde utilizamos lentes porque me choca que se marquen rápido. Recuerden dejando esto libre. Ahorita son calor insoportables y es que este maquillaje yo creo que me viene muy bien hoy. Estoy muriéndome de calor. Después voy a utilizar como polvo un bronceador. Este es mi favorito y es el casino de NARS, ya se me va a acabar. Vamos a enfocar esto como si aplicáramos un polvo suelto para darnos ese tono doradito. En esta parte. Y la bajamos al cuello. También puedes utilizar algún bronceador en crema. También viene bien para cuando ya estamos sudando. También a veces no queremos esas marcas duras. Así es que a veces hasta con un pañuelo tus manos puedes corregir perfecto el maquillaje. Como iluminador voy a utilizar el Benefit Boink. Pero lo tengo en esta presentación y me gusta para cuando estoy de viaje voy a la playa porque no me tengo que llevar el envase original. Para mi rubor voy a utilizar también de Benefit este color así súper veraniego. Me parece que se llama California. Es un tono bastante bonito y con mucho pigmento. Es la primera vez que lo utilizo. Ok, ya que tenemos listas nuestras mejillitas vamos a aplicar tantito producto en nuestras cejas ya que cuando estamos principalmente en la playa no queremos tanto rollo. Así es que yo voy a utilizar este Gimme Brow de Benefit también. Ok, podría dejar hasta aquí las cejas pero hagamos de cuenta que si vamos a meternos al agua o vamos a estar todo el día fuera y hace calor. Queremos sellarlas un poquito y voy a utilizar este gel transparente también de Benefit. Para mantenerlas en su lugar. Miñas, por eso no se saquen las cejas con pinzitas porque estaban con guacos pelones. Y por cierto, ya se me andaba olvidando que voy a aplicar tantito del mismo bronceador también en mis párpados. Así sin preocuparme. Ahora voy a ponerme un poquito o más bien bastante rímel para que los ojos resalten ya que no voy a hacer nada más. Voy a utilizar este a prueba de agua de Falsies Push Up Drama de Maybelline porque recuerdo que una vez que fui a Cancún y estuve en la alberca no se corría, no bajó las pestañas. Así es que este es bastante bueno. Bien, ya nada más para finalizar voy a utilizar este labial de L'Oreal Le Matte en el tono 102. Me gusta mucho porque es como un tono neutral pero tiene ese color rosita. Coralito, pero sin ser muy llamativo. Y voy a aplicar tantito gloss de este de Dior en el tono 343. Y sería todo. Estamos listas. Pues bien, aquí lo tienen. Ese fue el maquillaje. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor no olviden dejarme dedito arriba para saberlo. Suscribirse. Dejarme algún comentario. Estaba pensando que en el siguiente video podía ser esta onda de vacaciones. Pero ahora los cuidados que tenemos que tener con nuestro cabello. Darles algunos tips. Díganme si les gustaría verlo. Por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente tarde. Bye, bye.